Este es otro día histórico para la libertad de expresión y para el periodismo de investigación. Acaba la jueza Yadira Probaño de rechazar la denuncia penal planteada por el abogado de Odebrecht, por el que le engrasa las patinetas a Julian Assange, por el ex embajador de Rafael Correa, por el coautor del salvataje bancario, me refiero a Juan Falconi Puig. La jueza Probaño acaba de declarar la inocencia de Fernando Villavicencio y acaba de dar un golpe letal a estos falsos abogados. Acaba de decir que el doctor Juan Falconi Puig ni siquiera puede presentar una prueba. Esta es una nueva victoria del periodismo de investigación, de la libertad de expresión y la derrota de los correístas de la mafia de Odebrecht y sus lacayos.